y si graba el botoncito este rojo si está grabando 7 segundos miren el bebé de la conejita que no le quería no le quiere dar de comer no tenemos que agarrar así para que coma desde ella ya tiene siete días de nacido ya desde los desde que nacen tienen vientos pues es que la conejita les duele cuando les dan leche porque ya está tomando 86 duermen un ratito y lo voy a comer y cada dos horas se les están de comer y no ya ha mordido a quien le da de comer porque le duele de que el conejito le muerde las tetas así es cuando ya tienen siete días de nacido y cómo se debe de agarrar una conejita para que pueda comer su hijo cuando no les quieren dar de comer también hay que ubicarlo cuando se queda atascado en una en una teta para que comen las demás y la conejita no le duela así se ubica y para que siga comiendo el conejito y tienen que agarrarlo con mucha suavidad mucha tranquilidad y sostenerlo para que no se caiga si se cae no hay problema el conejito se vuelve a levantar y busca otra vez la mamila de la teta el conejo aproximadamente come entre 5 a 18 minutos y para que sepan que cuando ya no tiene hambre pueden ver su pancita como se va inflando como un grobito o si no sé cuando se queda dormido con la mamá muerte está buscando hasta que hasta que encuentra la que él quiere ya que lo ubica sigue comiendo se les hace una recomendación que vean sus las tetitas de la coneja cuando ya sean muy lastimadas ahí no lo pongan pónganlo en otras tetitas para que no las conejas no se ponga muy furiosa porque sus uñas si lastiman si pueden llegar a cortar cuando aviente una pata muy fuerte corta y también puede matar conejito ahorita yo tengo agarrada su cabecita pero está respirando como ven acá del otro lado está respirando no estoy lastimando a la coneja para que no respire está respirando pero la tengo agarrada así para que no muerda al conejito ya me mordió varias veces la mano y saca sangre la piel del conejo del conejito es tan delgada que con una mordida que le dé al conejito puede matarlo desangrarlo para el que le quiere dar de comer al conejito agarrando a la coneja wilson que se aguante mucho las mordidas porque muerde muy o pongas un guante o pongas un guante pero el guante se altera más la coneja o si le pone un trapo se altera más empieza a dar patadas y patadas y nunca se la va a poder darte comer al conejo yo lo intenté y el conejito agarra el color para camuflajearse de donde se lo pone yo le puse una bufanda de color café o donde duerme y ese color está agarrando para camuflajearse todos nacen del mismo color después mudan el color de su pelo ahorita mi mamá lo va a ubicar a que coma la teta de arriba porque porque parece que a ella no hay leche y sigue buscando ya no tiene hambre ya se está durmiendo mi mamá lo va a dejar un momento arriba de la de la mamá no quiere no que lo dejes arriba para que la mamá se vaya acostumbrando a tener crías para que si vuelve a tener crías la mamá se acostumbre a que tiene bebés ya se durmió ahorita ven cómo se está durmiendo y también ya se rasca se rasca y todos nacen con los ojos cerrados y tiene intervalos de dormir y comer dormir y comer tienen que estar muy pacientes yo ahorita donde vivo hace mucho frío la coneja la tengo aparte del conejo porque el conejo cuando cuando separen los cuando ya está embarazada porque si los dejan juntos cuando el conejo los mata para seguir teniendo relaciones sexuales y este ya como en una cajita si miren cómo está el conejito al conejito para que pueda dormir y ya no poner a la coneja porque como como no la separamos a tiempo no aceptaba el conejito tuvo tres conejos les voy a decir la verdad tuvo tres conejos pero como nosotros no nos dimos cuenta no se les nota cuando no se le nota cuando están embarazadas el conejo llegó a matar dos este pobre conejito por poco ya se iba a morir pero no por matar no que lo hubiera mordido el papá sino por por el frío que estaba la intemperie y porque lo sacó el papá del nido del nido entonces el conejito ya estaba morado entonces uno lo tuvo que meter a la casa y prácticamente y yo soy el que lo está cuidando cada dos horas me levanto tengo que ir por la coneja que está aparte del conejo en una casa aparte y eso sí comen mucho mucho como las conejas mucha agua eso sí póngales mucha agua les gusta mucho la alfalfa les encanta la alfalfa de ahí agarran prácticamente todo todo para hacer la leche y como son cuando la conejita tiene ya bien las 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 estas están un poco gorditas no se van a notar como si fuera un perrito o un gatito que se echan y caen no estás se inflan estas chiquitas se inflan se inflan y no no caen no no salen sólo se inflan ahí saben que la la teta está tiene leche y ellos a veces se van mucho por las que están cerca de los hombros ahí deben de cuidarlo mucho cuando están cerca de los hombros porque ella puede lastimarlos con sus uñas sus uñas parecen que no son tan grandes pero si son tan grandes que muy fuertes ahorita se enojo ella pero no hay problema ya cuando termine de comer el cuadrito se tapa así se tapa buscan una bufanda que tenga estos tipos de hilitos para que piense que todavía su mamá lo está cuidando tienen que enrollarlo así ahorita está buscando su mamá no hay problema lo ponemos así lo tapamos así y así esto hacen las conejas cuando se van del nido lo acomodan para que piense el conejito que esté su mamá arriba de él acomodándose para que él tenga calor eso es todo y tengan cuidado y si se muerde mucho todas estas marcas rojas que ven en mi mano son mordidas de ella así que cuídense bye